Parece que es un FIFA en el que vamos a tener mejores jugadores en objetivos como los hitos, porque los de objetivos tampoco es que han sido muy buenos que en algunos SBC, hay un SBC que es de un jugador francés de la Liga, no sé si no estoy mal, la verdad yo no me lo haría porque aunque me digan no, es solo 83, 84, miren el precio al que está en este momento y pues viene Black Friday y después viene Food Freeze o algo así y algún SBC bueno sacarán, puede que no solo uno sino unos 3, 4, entonces me gustaría mejor guardar las medias para ese momento ahora si usted tiene medias y hoy subieron bien, pues me parece que no está mal que venda, yo no he recomendado ni comprar ni vender, pero pues me parece que no está mal vender si tiene un profit que a usted le guste, ahora vamos a hablar hoy del señor Mateos Uribe y del señor Rafa, no hablaré de estos dos, bueno, este lo puedo mencionar algo, pero digo no haré review de él como tal, pero si imágenes de Uribe y de Rafa, bueno este tampoco tengo nada salieron ayer, no he probado todavía los de la Liga Holanda pero gente, les digo todo el mundo me está hablando, o sea todo el mundo que lo ha probado y me ha escrito en el canal me ha hablado muy bien del lateral derecho de esa liga así que, perdón, así que no sé, deberían probarlo a ver que tal va, pero me han hablado maravillas de semana, ahora me gustaría que pasen por mi canal de Twitch, con Rajen ahí estaba fácil, hablamos de diferentes cosas, hoy hablamos un poquitico de lo que creo que puede pasar con el mercado eso no quiere decir que yo esté recomendando cuándo comprar o cuándo vender pero más o menos lo que creo que puede pasar con las cartas, las diferentes cartas del juego, también habíamos anticipado ya pues que se venía héroe ayer, que se venía ícono hoy para que estuvieran pendientes porque ahí podía haber un bajón también del mercado y bueno, mañana también puede salir Marque Champions y demás y bla 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 para más información y más cosas que quieran saber pues pásense a los streams en Twitch, síganme en Instagram siganme en TikTok con Rajen y de una vez vamos con el señor Rafa y con el señor Uribe, los dos tengo imágenes conjuntas 3 de skills, esto pues si nos frena ahí un poquito 4 de pie débil, muy bien esto elevado a elevado a su Warrex, Warrex de MC un 82, Mateus Uribe ritmo, es un ritmo normal para un MC, no es, no, no es bueno es normal, ahí, ahí el físico bastante bueno para MC, la defensa buena para MC también, o sea no buenísima pero buena, bueno el regate, pues ahí le falta un poco de balance porque tampoco es tan alto, no? ah no, bueno un 82, pero le falta igual un poco de balance un poquitico de agilidad pero en la cancha igual no se nota nada tosco así que está bien, los pases muy buenos y tiene unos tiros bastante decentes tiro con pie exterior su rasgo y ahora vamos con el señor Rafa 1.70, movimientos hábiles 4 pierna débil 3, elevado en ataque medio en defensa, Rafa Ferreira Silva un ritmo bueno, no un inmejorable, podría ser un 99 pero un ritmo brutal, el físico pues uno no espera que Rafa tenga fuerza pero la energía así no es muy buena ahí algo de intercepciones el regate, brutal, bien la cancha así se siente los pases, pues no tiene pase largo algo de centros algo de pase corto y los tiros, pues no están tan tan mal para hacer una carta, digamos, de objetivo de hitos y eso tiro con pie exterior también y vamos de una vez con imágenes de estos dos muchachos y les digo si para mí valen o no valen la pena rola, cregueso ahí ya arrancamos a ver el título va a ser algo como este jugador debes tenerlo sí o sí y me estoy refiriendo a Rafa Rafa, qué animal qué bestia y cuando lucé por la banda izquierda como ven ahí o sea, el tipo termina refiriendo bien vean, ahí Arnold no puede con él así con el cuerpo, con la velocidad menos aquí y chao al cuti Romero le dice adiós amor que te vaya bien acá tiro de calidad Rafa abusivo está bien me encantó ¿por qué es un sí o sí? porque lo puedes usar obviamente de revulsivo ¿no? obviamente de revulsivo y no hay ningún problema pero o sea lo tienes para revulsivo fácil ¿ya? lo otro de titular lo puedes usar claramente pues si tienes para la química digamos que cristiano con Bruno o algo así con Renato con el que quieras también lo puedes usar va bastante bien explota la banda demasiado bien yo no lo usaría delantero porque siento que su pie débil sí se nota un poco bueno y tampoco tiene el super tiro tiene un buen tiro un tiro normal digamos normal bien pero estamos divertidos ahora Mateo Uribe que yo sé que a muchos de ustedes les importa la opinión sobre Uribe porque le da química al tecatito que está en boca de mucha gente en el FIFA y por eso estaba caro no ahorita ahorita está caro es por esto que salió y tal pero antes de eso igual él no era tan barato porque mucha gente buena hablo bien de él es que vean esa velocidad Rafa por favor por favor entonces Mateo Uribe me pareció me gusta mucho como se mueve sin balón o sea cuando vas hacia la derecha digamos a marcar y te enganchan hacia la izquierda no es que se demore tres días en ir a la izquierda hay un pase de Uribe y eso no es que se demore tres días en ir a la izquierda sino que se mueve como rápido entonces no es como difícil seguir al otro jugador que hace amagues y demás cosas las transiciones de defensa ataque las hace bien a buena velocidad no es tan poco tosco como les digo pero ojo cuando digo no es tosco no es que sea ágil sino que para ser un tipo de 182 con un biotipo así más o menos como pesadito y eso no se siente no se siente tosco cuando mete el pie quita bastante balón ahora no sé puede ser por un montón de cosas como delay como mis manos como muchas vainas si no 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 vi que apareciera tanto como yo quisiera en fase defensiva o sea no aparecía tanto por ahí mostré una imagen donde se ubicó muy bien y siguió al jugador que venía por detrás por si hacen un centro a segundo palo y todo eso muy bien pero a veces sentía que no estaba ahí como que faltaba a veces a veces no siempre entonces bueno eso es más o menos por encima de lo que tengo que decir de él ahora vale o no vale la pena porque es este vale la pena o no porque todo más es un esfuerzo lo de squad battles es súper cansón y les digo Rafa vale totalmente la pena y para darle química a Tecatito no está mal Uribe no está mal en qué sentido que no es el jugador que vas a meter y vas a tener que cambiar de una vez es un jugador que seguramente te va a rendir un buen box to box no es mejor que Fofana porque no falta el que me vaya a preguntar una vaina así o sea no es mejor que ellos bueno de pronto ofensivamente mejor que Fofana pero gente pues no lo comparen obvio con otros que valen o que fueron SBCs o eso va bien Uribe va bien te va a rendir algunas opiniones han sido buenas de Uribe la verdad la mayoría no todas las opiniones que me dieron fueron buenas de Uribe solo que yo tampoco lo sentí una bestia lo sentí fue bueno o sea el man rinde el man va bien y es como les digo una buena química para el Tecatito y obvio para el que tenga Luis Díaz pues tiene perfect link ahí o sea súper bien Manafa Tecatito Uribe no está mal Cuadrado que Cuadrado igual rinde Cuadrado Uribe Tecatito no está mal sí ahí pueden hacer esas combinaciones y entonces gente la verdad no sé de los mejores extremos que probé en este FIFA Rafa súper desequilibrante es muy difícil que no le rinda con o sin mala conexión ahora ya obviamente que usted haga un pase y por el delay se demore casi un segundo eso ya no es culpa de Rafa obviamente ni suya tampoco entonces bueno para mí dos jugadores que valen mucho la pena pero un jugador sí o sí o sí o sí o sí o sí para mí Rafa cuéntenme si lo probaron qué tal les pareció y una cosa chiquita este lateral rinde bien se siente más rápido de lo que dice su ritmo quita bastante balón pero por ahora tampoco me pareció una bestia me pareció bien es lo único que puedo decir de él y el central hasta ahora me ha parecido normal nada interesante o sea por aquí les hablo de él pero Uribe y Rafa son un sí y Rafa un sí o sí o sí o sí se quedan esas nalgas o sí adiós y Rafa y Rafa